en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta, Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días San José de las Matas. Buenos días El Mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Cierra, los 91.9 y toda su plataforma y retransmitido por Matense.net Caribe Miss, la estación digital y adelantado por su canal de YouTube y Tunín Radio. Buenos días Osiris. Buenos días Luis, Chiqui Guzmán, Rafael de Mesa, público que está en el aire. Buenos días, esto es Expresión Libre y ya estamos en el aire. Arranque por ahí Luis Bautista. Expresión Libre, así como dice Osiris Rodríguez. Mire, amigos oyentes, escuchen a la vez. La pasada semana, dígame Chiqui, la pasada semana estuvo por aquí, creo que fue el viernes. José Gómez, municipio de San José de las Matas, siempre preocupado. Usted puede estar de acuerdo o no con José Gómez, pero tiene su historia de preocupación por nuestro municipio. Lo hizo desde aquella vez, recuerden ustedes, cuando San José de las Matas era un caos en el sistema de apagones, de bajo voltaje. Se fajó con un grupo de municipios de aquí, hasta lograr, recuerdo yo, esa suestación de Oaxaca, que es una de las obras cumbres que se ha hecho en San José, en Zajoma. Miren, escuchen. Entonces, vine yo a conocer el problema cloacal que está existiendo en el centro histórico, como yo le llamo, de este pueblo. Eso, y quiero traerlo a colación nueva vez, aquí, para que no se le vaya a olvidar ni a nosotros como ciudadanos, ni a las autoridades. Es eso que ponerlo en listas rojas. El problema cloacal que tiene San José de las Matas ahora mismo es el principal problema de nuestra población. No se pongan a hacer un ejercicio, oye, que es el principal problema. Sí, es el principal problema, porque no es solo que no tienen por dónde salir esos desechos de los baños y de otras cosas. Es lo que se puede provocar, lo que puede provocar a nivel sanitario, a nivel de salud. Eso no puede esperar a mañana, ni análisis, ni a un estudio. Eso hay que entrarle. Eso hay que entrarle de una vez. Uno sabe que eso no es fácil, lo que le costará a la institución que le entre a eso, pero hay que entrarle. Si tienen que volver a la presidencia y pedirle urgente eso, hay que hacerlo. Y ahí pueden salir muchas cosas negativas a este pueblo. Eso es una bomba de tiempo. Usted coge un galón de agua. Usted coge un reservo, un reservo de agua, una reserva de agua, y le mete agua, y le mete agua sin flota. Tarde o temprano se va a explotar. Y eso es lo que va a suceder ahí, en dos vertientes. A nivel de salud y a nivel de explosión. Todo el mundo sabe que hay gases que en cualquier momento pueden explosionar. Estamos jugando con candela, estamos jugando con salud. De ahí pueden salir grandes brotes a nivel sanitario que pueden afectar grandemente a San José de las Matas. Y le huele algo. No es para que se pongan... Algo que salió hoy temprano en los medios, en un medio norteamericano, específicamente de Nueva York, lo que está sucediendo allá. Algo, lo que está sucediendo en Nueva York, en uno de los condados, con algo parecido. En Nueva York, cientos de personas pueden estar infectadas con polio. Y sigue diciendo, a partir del primer caso de poliomilitis, informado por el Departamento de Salud de Nueva York, en algunos condados, se han revelado que hay tres muestras positivas de aguas residuales en el mismo lugar, y una cuarta en otro condado. Aguas residuales, son esas aguas que pasan por la cloaca. No estamos diciendo que eso está sucediendo aquí, pero que puede suceder. Lo estoy enlazando. Lo estoy enlazando para que ese problema de la cloaca, alcantarillado aquí, no lo dejen para dos años. Ese problema está para que se suspendan todo lo que vayan a hacer y le entren a eso. Estoy usando esa palabra, le entren, para que me entiendan. Ese problema no se puede detener. Es más, eso quiere declarar un estado de emergencia a partir del mismo día que se informó eso. Si no lo han hecho, háganlo hoy. San José Las Matas debe ser declarado un estado de emergencia por ese problema. Dirán, oye, no. Imagínense solamente lo que puede suceder con ese problema. Y cuando se ponen en estado de emergencia para eso, es para que se solucione lo más rápido posible. Ahora, de que estamos en problema con ese caso, estamos en problema. Se ha pensado mucho, no encuentran por dónde salir las materias fecales. Dilo que puede venir de ahí. Adelante, Osiris. Adelante, Osiris. Definitivamente, San José de la Semana les ha mencionado el asunto del barrio nuevo, que se ha mencionado el asunto del vertedero, contaminando las aguas del río Amina y contaminando la salud humana, las humanidades que se forman en ese vertedero a cielo abierto. Pero el problema también hemos mencionado gente, malos serranos que se conectan en las riberas de los ríos nuestros. Me dicen que en las piedras, en la zona de Amina, Benavé, eso es el pan nuestro de cada día. Fue un alboroto con algo que se denunció en las redes sociales. Juan Ortiz, director municipal, resolvieron, pero hay más y hay mucho problema. Esos son de los poquitos, pero el más grande de todo es que San José de las Matas tiene más de 20 años que tiene una planta de tratamiento fuera de servicio y eso es peligroso. Señores, lo vamos a dejar hasta ahí, pero este tema pica y se extiende. Luis Bautista, ya para entrar en materia, no en materia, sino en mi pequeño comentario para darle paso a nuestro director Rafael de Mesa. Estuve chequeando, bueno, la tengo aquí precisamente abierta, la página del sistema de monitoreo de la gestión pública, SISMAT, que mide el desempeño de los ayuntamientos en su más reciente actualización refleja que el ayuntamiento de San José de las Matas, que a mediado de año estaba en el cuarto lugar en el ranking, descendió Luis Bautista, se desplomó, se cayó 22 puestos. Una caída histórica, si fuera la bolsa de valores, estuvieran temblando todo el mundo. Cayó de la posición 4 a las 26 con un porcentaje de 76.12. Ahora, a Luis le gusta esta frasecita, como digo una cosa, digo la otra. Nosotros en Matense.net publicamos en fecha de 26 de febrero del pasado año que la gestión encabezada por Alfredo Reyes en 10 meses ascendió 12 puntos, es decir, que del cuarto de la 13 se increpó en la posición 4. Entonces, eso fue en 10 meses. Por eso nos llamó poderosamente la atención el desplome del ayuntamiento de San José de las Matas, pasar de ser el mejor administrado también y que ocupaba la primera posición de ranking de gestión de los 158 gobiernos municipales de la República Dominicana, ahora figura en la posición 26 por debajo de los vecinos de Jánico que ocupa el puesto 22. Señores, estos son datos y no son sinfonías para los oídos, pero son datos y hay que darlos. El que quiera corroborar lo que nosotros estamos diciendo solamente tiene que ir a la página al portal que se llama así mismo sismac.gob.do San José de las Matas se vio en esta gestión encabezando todos los ayuntamientos, pero también a 10 meses, recapitulando, tuvo un repunte de estando en la posición 13 subió a la posición 4 y después estaba en la 1. pero señores del bajar del 1 al 26 es un descenso. Tienen que tienen que observar qué está pasando ahí. Otra cosa, un consejito a la gente del ayuntamiento, transparencia, señores, la transparencia, no hay forma de acceder a la página y eso es parte del paquete por eso que te miden, no es por llevar los papeles y maquillar los papeles, también tiene que tener la página de transparencia que funcione, que funcione, que uno pueda acceder y mirar lo que se está haciendo, eso también está restando, porque el desempeño se mide de diferentes formas, por ejemplo, promedio general, gestión interna y servicios, los servicios están ahí, la transparencia, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar Luis Bautista, yo te sabe de una caída grandísima se ha dado el ayuntamiento de San José de las Matas en el sistema de monitoreo, este es el tema que nosotros hemos tocado hoy. Vamos a pasarle y darle la bienvenida de inmediato a nuestro productor Rafael Debesa, adelante Rafael. Buenos días, buenos días a todos, a todos y a todo el equipo del programa. Mañana del lunes 8 de agosto 2022 y así ha empezado este programa con estos comentarios interesantes que han antecedido nuestra intervención. El sábado una multitudinario marcha en la ciudad capital una forma más de llamar a la comunidad internacional de que debe ir en auxilio de Haití, que se encuentra sumido en una espantosa anarquía, caos, desorden, donde las bandas armadas son las que prácticamente tienen el control del territorio. Mientras eso ocurría, se había producido la muerte de un ex-senador por parte de miembros de una banda armada que opera en la capital de Haití. Quemaron vivo al ex-senador Ivonne Bruxiret durante la pasada noche, en esa noche, la zona de conflicto de la parte alta de Puerto Príncipe, donde fueron asesinados dos periodistas el pasado enero. Así está Haití y ciertamente pues República Dominicana que es el vecino más cercano de Haití, una iniciativa del Instituto Duarfiano y que pues procuró realizar esta marcha como preocupación porque la tranquilidad de Haití le da tranquilidad a la República Dominicana. De lo que se ha estado claro y donde todo el mundo habla el mismo idioma y ahí entonces en caso de ser así tendría la República Dominicana que hacer una marcha en contra y es de que República Dominicana solo no puede hacer nada y República Dominicana no debe ser el responsable final de la situación de Haití. un país que hay que decir sumido también en una inconformidad usted nunca sabe cuando Haití se siente bien en democracia cuando Haití se siente bien en medio de todos estos estos desórdenes se acuestan pensando una cosa y amanecen haciendo otra eso es ese país. Señores otro tema dentro de mi comentario el sábado en la noche pude ver más de cerca la necesidad ya hemos hablado en otros en otras entregas del programa de esa situación la necesidad que hay en la sierra de reconstruir o no reconstruir desbaratar los puentes que nos unen con otras comunidades en este caso el distrito municipal el rubio la carretera san jose de las matas el rubio puentes que debieron haber sido tomados en cuenta cuando se trabajó en aquella ocasión con el asfaltado para construir precisamente esa esa carretera que le llevó años y años y pasaban y pasaban gobiernos hasta que el pasado gobierno precisamente se abocó a la construcción de la carretera finalmente san jose de las matas el rubio estos puentes prácticamente prácticamente estos puentes están en una situación no es que puedan impedir pero son blancos de accidentes de situaciones de incomodidad inclusive de pérdida de tiempo porque cuando usted tiene que esperar que pase un vehículo por un puente en medio de un tapón y estamos hablando de horas de la noche entonces que será durante el día que se está moviendo la parte productiva el transporte de diferentes productos que van a caer a Santiago indiscutiblemente porque por ahí pasan y que eso no mueva ningún tipo de preocupación claro porque la gente cree que porque un diputado emita o canalice una resolución se cree que ya es una aprobación hay mucha gente que cree eso ha habido ha habido diputados que han mostrado preocupación por la situación pero realmente respuestas no han habido de manera que esa es una parte que la pudimos vivir el el pasado sábado en una visita a ese distrito municipal ahorita entonces continuaremos con otros temas bueno ahí está la primera parte de expresión libre vamos a un corte comercial y retornamos de inmediato con todos ustedes adelante chiqui ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias certificaciones de IPI y estado jurídico deslinde saneamientos certificado de título por pérdida o deterioro hipoteca convencional cancelación de hipoteca corrección de certificados de títulos traspasos de vehículos y seguros cuarto creciente inmobiliaria enfocados en tu bienestar agrimalsa una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes tasaciones levantamientos topográficos refundición delimitación de derechos curvas de nivel saneamientos y subdivisiones acércate agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida doctor morillo número 1 san jose de las matas agrimalsa experiencia responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición el alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo generando además todos los tipos de problemas y enfermedades se trata de una adicción fuerte y peligrosa si sientes que el alcohol ya te tiene controlado es hora de pedir ayuda en el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos podemos ayudarte dirígete a nosotros estamos en la avenida fernando valerio calle beatriz fernández número 1 san jose de las matas o llámanos al teléfono 809-516-0769 somos el grupo nuevo amanecer de alcohólicos anónimos problema doctora de bordo tengo el azúcar en 500 y sin un chile para ir a santiago eso no es ningún problema gilberto porque a petición del pueblo de san jose de las matas y a través de fundación de diabetes de bordo ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de medicina general diabetes nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma menos mal doctora de bordo porque si esto seguía así en san jose de las matas se iban a acabar los enfermos pero en calidad de difuntos y donde está usted ubicada en el mismo lugar de siempre en san jose de las matas en la calle ramón edilio rodríguez esquina prolongación independencia con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756 se arregló la salud del pueblo y la mía también porque la doctora de bordo hasta con hablarme me sana si señor gota a gota nacimos paso a paso surcando el camino año tras año creciendo fuertes incansables indetenibles superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir por transformar la vida de la gente cooperativa san jose humana amiga de siempre las patronales de san jose de las matas 2022 siguen al rojo vivo y hacienda campo verde detiene a los mejores artistas y el lunes 15 de agosto lunes 15 de agosto llega el artista de la patria entregándolo a todos Sergio Vargas sufriste que me dejaste lunes 15 de agosto en hacienda campo verde el negrito de villa Sergio 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 Vargas sufriste que es el lunes 15 en hacienda campo verde la simbólica de villalta gracia Sergio 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 Vargas infórmate más al 809-399-4565 ven hacienda campo verde y compara nuestros precios más bueno que así invita monumental y de chico butín centro comercial liberato te da más y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras liberato te da más supermercado ferretería en general tienda de computadoras los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales amplia variedad en vinos bebidas nacionales e internacionales para tus pedidos por whatsapp o llamarnos 809-578-8926 liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad solicitala ya en nuestro centro comercial liberato el que más barato vende consulta con supergato ya san jose de las matas tiene un representante exclusivo de las motocicletas supergato supergato motorech ubicado en el mismo edificio de jm exhibición venta y financiamiento de la marca líder en el mercado nacional supergato en todos los modelos desde una pasola hasta un saltamonte aprovecha los precios de apertura muévete con pasión y se parte de la rifa de un supergato CG 150 para los primeros 100 compradores motorech infórmate más llamando al 829-613-2527 o visítanos en la Manuel Tavares en el edificio de jm montate en un supergato y muévete con pasión para cambiar los muebles de la casa ya no hay que salir de la sierra ahorre tiempo y dinero visitando electrodomésticos Zahoma la que más barato vende llévatela si te la quieres llevar que electrodomésticos Zahoma te la va a acomodar muebles para la sala comedor aposento la nevera la estufa lavadora todo te lo puedes fiar a través de la cooperativa Tetzaco San José electrodomésticos Zahoma la que más barato vende avenida doctor morillo número 11 casi frente al ayuntamiento municipal 809-578-8029 en la estación Tetzaco San José estamos comprometidos contigo y con tu vehículo por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas en cada gota de gasolina o gasoil está presente el servicio y la eficiencia de la estación Tetzaco San José la estación de todo el pueblo porque todos nos prefieren el punto que todos damos como referencia estación Tetzaco San José donde tú y tu vehículo son lo más importante importadora hermanos checo nombre de una empresa que representa confianza seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas pasolas plantas eléctricas repuestos bicicletas cascos protectores máquinas para motores cambio de dólares y préstamos con garantía siempre con el más bajo inicial cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado importadora hermanos checo cubriendo toda la sierra tenemos sucursales en monción con el teléfono 809-579-0640 en el distrito municipal El Rubio en la calle principal frente a la iglesia 809-240-8128 en Sabana Iglesia 809-587-0382 y en San José de las Matas en la general Félix Zarzuela esquina mella 809-578-8959 809-578-8958 y en la avenida Doctor Morillo 809-578-8959 Importadora Hermanos Checo A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida que son a tu familia y a tu montura Y en JM Centro Automotriz Rentecar Te esperamos para que se lo demuestre Así mismo como lo oyes porque en JM puede montar de cuatro gomas nuevas o usadas Lubricantes Frenos Accesorios Lavado de auto Alquiler de vehículos Ay sí Rentear tu vehículo de calidad y barato en JM Rentecar Para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto JM Automotriz Rentecar En la avenida Santiago número 13 San José de las Matas Teléfono 809-578-8704 809-578-8704 JM Centro Automotriz Vente acá Esta compañía es tan fuerte que tiene su cursada de Nueva York Por Sierra 91.9 Expresión Libre La revista informativa más completa de la radio del CIVA Expresión Real Libre Expresión Libre Bueno señores Continuamos aquí con Expresión Libre 833 Marcando el tema de cumpleaños La felicitación a una persona de este pueblo que todos apreciamos que todos queremos una mujer dinámica aunque sus hijos no son músicos pero como que llevan la música por dentro porque donde quiera que hay una celebración de esa familia hay mucha música mucha comida y muchas atenciones estamos hablando de la familia Polanco y acaba de cumplir precisamente 80 años Doña Mercedes Fuera la compañera ¿Verdad? de Manuel Polanco la madre de todos esos muchachos ahí que serán enumerados y señalados ahorita ahora por Osiris Rodríguez en una panorámica que nos dará sobre lo que realmente fue y representó para los familiares y amigos presentes este gran encuentro celebración 80 años de Doña Mercedes felicidades nosotros de este lado y desde allá nos hablará Osiris pero antes quiero decirle Amparo 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 López Gómez la esposa de nuestro amigo Angelito no fue ella fue él que le diga Angelito que no que él está equivocado el que no nos deja hablar a nosotros es Luis Bautista adelante Osiris adelante ahí se ahí está señores sumarnos ya nosotros personalmente le dimos la felicitación fuimos invitados muchos fueron como dicen muchos fueron los escogidos los invitados y pocos los elegidos ahí fue mucha gente invitada prácticamente una colonia de Matense de Serrano de gente de San José la Mata estaba ahí en el hogar de Ramonita Polanco la hija mayor de Mercedes de María Merced y Manuel Polanco señores no estaba Chelo no estaba Tito porque están allá en Zahoma la comadre la comadre pero ahí estaba bueno Irene tampoco estaba estaba Alberto que fue prácticamente lo encabezó la actividad en la casa de Ramonita Isabel y un sinnúmero de nietos yo le decía a Luis Bautista que los polancos se reproducen como los curis cuántos muchachos uno no se va a acabar por todos estos ratos pero siempre unidos nietos viniendo siempre unidos ¿cómo fue? que siempre esa familia bien unida entonces la fiesta porque a Mercedes se le iba a hacer algo por eso que Tito y Chelo y yo tenía vuelo comprado y iba para hacerle agua allá y ella dijo que no que ya quería el asunto aquí pero que ya no quería un pasarrato ya quería una fiesta era bueno y sabe que complacer le complacieron le buscaron un típico precisamente Luis Bautista ese muchacho que estaba cantando en un videíto ese muchacho de esa Roma de ahí de los Llanos de Yerbabuena nieto de Neno Salcedo es decir que sale primo de Piero Epinan nieto de Neno Salcedo ahí los Llanos de Yerbabuena Carlito Salcedo el grupo se llama Tucán el muchacho que estaba tocando acodión de Sábana Iglesia dicen las leyendas que el muchacho es hijo de Ciano Aria pero es apellido Gutiérrez eso es lo que me dicen que es hijo de Ciano pero el muchacho toca acodión una fiesta un encuentro bien ahí nos topamos bien aparte de Angelito Meléndez y su señora Amparo estaba Luis la Antigua Naldo Torres que teníamos mucho que no lo veíamos se patearon con Naldo y las ranas y el muchacho no estaban ahí yo les decía de mesa ¿quién? las ranas y el muchacho Luis las ranas se pedió a fiesta para la próxima ya la segunda la versión Miss Miss de del 80 aniversario de Mercedes esa se va a celebrar allá ahora en Sajoma esa bachacha se va a atender y la rana es porque es la madrina de la rana que manda ahí en esa casa pues sí entonces toda esa gente que se dio cita y disfrutó de esa fiesta entre familia algo que teníamos mucho que no veíamos tantos buenos amigos de San José de las Matas que compartieron ahí con Mercedes larga vida a doña Mercedes el único roble que está quedando ahí en el barrio ya Luis Bautista bueno te tengo a Gladys todavía porque no han ido todas las madres de ahí de la zona de Villa Esperanza la parte del Plan Sierra entonces eso fue de mesa saludar también decir que de mesa que prácticamente por eso le envié mensajito porque ahí se habló casi 20 de prisión libre competía con el cumpleaños de Mercedes todo el mundo hablando de presión libre por eso fue que Angelito estaba Fernández Angelito quería comunicarse enviarle un videíto enviarle un mensaje pero el ruido no nos permitió hacer algo más extenso ahora la invitación ya se la atendimos Angelito y lo vamos a invitar acá a nuestra casa con guitarra en mano porque va a pasar como a mí me invitaron para el cumpleaños pero no deje la cámara yo le decía Angelito está invitado a mi casa pero no deje la guitarra buena foto a propósito buena foto te iba a preguntar quién fue el fotógrafo buena foto mire Jamparo Gómez López le está diciendo a Rafael que Angelito lo está molestando y que ya ya lo regañó eso es de hermano sí sí eso es de verdad vamos a saludar a todas esas personas que están ahí a todos juntos felicidad un fuerte abrazo se le agradece a todo dicho ahí está Germán Mureña te está saludando yo no sé si tú te recuerdas de Germán el muchachito que tú nos saludabas Germán es de lo mío Germán es de lo mío personal Germán Chepe toda esa familia nosotros somos del barrio yo no me olvido de mis raíces si yo saludo a Pica porque no puedo saludar a Germán aunque Germán ya está a un nivel más alto pero Pica es rubirosa pero Germán es el picapleto del barrio mire tú tienes algo ahí termina iba a ir para otro tema pero adelante no recordarles a los oyentes como siempre a toda la comunidad de San José de las Matas que Silvia González está ahí en la zona de Villa Esperanza como siempre en la renta de trajes para cualquier tipo de evento como Agosto tiene tantas actividades pues usted pone el motivo que Silvia González pone la ropa recordarles también que todos los sábados ahí en Óptica Zahoma hay un oftalmólogo a su disposición y a disposición de sus ojos vea 20-20 con Óptica Zahoma señores hace un momentito nosotros hablábamos de la situación de Haití y el la muerte de este ex senador haitiano que quemaron vivo y precisamente el periódico norteamericano de Washington Post editorializa sobre la situación de Haití voy a permitir rápidamente nada más el primer párrafo por cuestión de tiempo dice a medida que Haití se hunde más en el pandemonio con gran parte del capital incautado por disparos y guerras de pandillas ha recibido entregas recientes de Estados Unidos de dos productos básicos que sólo pueden contribuir a su derrumbe armas y deportados esas exportaciones una de contrabando la otra abierta son el síntoma más reciente de la cruel indiferencia y la miopía moral del mundo con respecto al más pobre del hemisferio occidental Haití no tiene un gobierno funcional ni democracia ni paz ni esperanza y la respuesta de la comunidad internacional es precisamente el silencio primer párrafo del editorial del periódico norteamericano de Washington Post miren ayer escuchen miren escuchen ayer lo que ya se ha convertido en algo común lamentablemente los accidentes que ocurren en la vía San José de las Matas Santiago Santiago San José de las Matas Sahoma otra vez nueva vez el día de ayer una motocicleta chocó en este caso con una de las guaguas del transporte público de San José de las Matas un cho Sahoma ahí lo que están observando el Facebook Live de Sierra pueden ver la guagua en las condiciones que quedan las últimas informaciones que uno maneja es que los choferes el chofer y los pasajeros salieron y lesion del motor motocicleta una unidad del 911 fue lo auxilio y lo llevó al hospital o clínica más cercana donde sucedió el evento mire señores si a usted le toca venir desde Santiago a Sahoma en hora de la tarde mata el tiempo por ahí en una paradita de esa y trata de venir ya entrando en la noche porque es difícil el que tiene esa experiencia de venir hacia San José las Matas cuando estos motores y vehículos salen de los diferentes barriarios y lugares que visitan es un caos y se torna muy peligroso que además de las condiciones que está la carretera que le mete esa gran cantidad de motores y vehículos se pone más peligrosa aún así es minimarket coffee shop en Petroconvisa pizza sandwich hamburger variados jugos ahí está José González llame al 829 512 48 40 entonces tiene la parte fuerte cambio de dólares minimarket coffee shop en la avenida doctor morillo ahí en Petroconvisa señores Reylo Motor Park señores pasé ante de ayer por Reylo Motor Park el nuevo local no sé si ya Chinino se mudó eso está frente al hospital de aquí ahora más amplio para dar mejor servicio hermoso muy bonito con parqueo o sea ya eso se acabó de estar arreglando motocicleta en plena en plena calle y felicitamos a los propietarios de Arreglo Voto del Par Antiguo Centro Voto del Rey vamos a escuchar la llamada aló buenos días presión libre buenos días Macuil buenos días Bernarda ay me conoció me conoció que linda ay bella dígame no yo quise llamar para saludarlo a ustedes gracias y para para que me feliciten a Mercedes que es muy amistosa conmigo cariñosa la quiero la quiero y la respeto y mucha bendición y a todos los que están ahí gracias corazón si gracias a ti Bernarda que siempre nos sintoniza mira a propósito de Bernarda Osiri la trató como una niña de 15 porque no se recordó que ella es una vieja roble de ahí de sector Osiri si si no pero hablamos a propósito de Miss Universo a propósito de Miss Universo Osiri que puede entrar todo el mundo ahora y veremos a mi hacer pedra en cualquier día de esto a la de Whitehall otra vez a Vega si Amelia que le diga la última patada del ahogado de Miss Universo si Luis y la usted sabe yo no sé si usted tenía ese tema bueno el asunto de la aparte de la catleya ese fue el asunto de la operación de trata de personas colombianas una especie de orquídea los nacionalistas los nacionalistas atacan mucho pero había vecinas dando servicio también ahí no menciona en la nota de prensa que había muchas vecinas también ahí se le olvida el nacionalismo señores aparte de que es un género de orquídeas que se dan entre América Central y Sudamérica es el nombre que el ministerio público le puso a la operación del caso de trata de personas que reventó y ya hay 16 apresados tres hoteles a lo que el ministerio público pidió cierre temporal eso pica y se tiende Luis Autista había una tarifa sí sí quiere decir que no era un asunto obligado era un asunto voluntario y le puede decir una cosa esa tarifa no la pagan albañile ni esa cosa ahí entra la doble moral de gente de alta incumbre la clase sí mire que le dirá la cámara de cuentas a Roberto Fulcar el ex ministro le va a poner transparencia excelente el pidió que le hagan entonces hoy pedirá una auditoría de su gestión en la cámara de cuentas yo creo que no ha habido en la historia de la república dominicana un funcionario que le hayan hecho más memes y más cuestiones y más burlas bueno en los en los medios el ex ministro Roberto Fulcar pedirá en el día de hoy una auditoría a la cámara de cuentas para que investiguen los casi dos años que estuvo al frente de esa institución muchos nombramientos más de cien que realizó ya pocas horas de irse todavía estaba le correspondió algo a San José de las Más sí también Rafael Fulcar Roberto Fulcar que no fue un simple persona que Luis Abinader el presidente destituyó fue el hombre como se ha dicho el hombre de confianza políticamente que estuvo en su momento si tres llevaron a Luis Abinader a la presidencia en la república dominicana incluyendo a Macarrulla sí el estratega el desde la la estrategia publicitaria manejo vocero Roberto entonces una persona de confianza del presidente el 30 el 30 hablando sí señor mire ahí en la calle Padre Moscoso esquina Padre Espinosa está el colmado Jorge abre tempradito ya eso antes de las 7 tú puedes ver que está abierto es la parada oficial de todo el que va a ser para Limón vende muy barato un horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio Oaxaca Pedregal Verdungas arriba y abajo la misma calidad mejor atención el cliente siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio en Botoncillo entrando por la pista de motocross está Industria de Madre Esteves ahí está Luis Esteves y su hija Indira no importa la cantidad de madera americana que oye ya lo sabe en la Duarte en el edificio Radavés Tejada está Servicios Funerarios San José ahora también con carro fúnebre ahí mismo en la Duarte Tempo Musical y Electrónica que lo tiene todo por aquí por la por la en la frontera la caoba con los jardines está Víctor Checo Tapicería el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo personaliza del color que tú lo quieras y también los muebles Chichi Mueble el artista el creador de la madera en Cahuanico Zahoma mira el propósito de Zahoma dijo Fernandito el sábado que le gusta mucho ese nombre Zahoma San José de las Matas incluso dijo que va a ahogar por por hacer una abrivatura al nombre de Loma de Cabrera de Loma de Cabrera incluso debe ver si recuerdo como él quiere ponerle a Loma de Cabrera Lomeca Lomeca pues regáles Lomeca Loma de Cabrera dijo Fernandito lo hizo público ante una multitud porque hay que decir señores Cavi Ranz acogedor un tremendo lugar tremendo lugar señores tremendo lugar si San José de las Matas me perdonen tuviera un lugar así sin mucho lujo sin no sin mucho lujo y con comodidad para los asistentes amplio ahí no hay chocadera imagínate lleno lleno por completo tú sabes que Fernandito independientemente de es un ídolo de ahí uno se daba cuenta y gente de todas las edades porque eso más joven eso se ha ido multiplicando tú me entiendes entonces pero si le dijo allá públicamente que le gusta el nombre de esa joven yo sé que por qué lado porque la sonoridad lo fácil de decir lo fácil de pronunciar bien entonces me dicen que ese local tiene buenos baños no sé porque no lo vi pero lo que fueron me dicen que que los baños son muy bueno pero estaban casi frente a nosotros sí pero no entonces mire retomo cuando Osiris hablaba de hablábamos del cumpleaños él reseñaba el cumpleaños de doña Mercedes y que mencionó a Nargo Torres que mencionó a Angelito ahí estaba Amparo ahí estaban Lolo los hijos de de esta familia de Manuel y de Mercedes yo pensaba Angelito pensaba caramba pero qué buenos son esos encuentros cuando por ejemplo está bien en circunstancias diferentes pero tú notas que cuando van a la asamblea de la cooperativa cómo la gente se busca tú me entiendes cómo la gente se busca cómo el material se busca donde quiera cuando van a una funeraria miren este caso una actividad llama un poco más más restringida pero cómo ellos sacan momentos para hablar de San José de las Matas o para tratar o hablar de personajes de San José de las Matas yo creo que eso es sumamente importante en una época en que el celular ha ido en busca de la destrucción de la familia indiscutiblemente porque hay muchas cosas que ya se llevó de paro pero todavía se conservan esos rasgos ¿verdad? familiares y se mantienen esos lazos que bueno esos encuentros una de las cosas buenas que tienen es que se ponen a recordar momentos agradables momentos incluso hasta históricos de ellos cuando más en la época de estudiantes yo me imagino que ahí esa noche Angelito y Nardo recordaron muchas situaciones que ellos vivieron aquí en San José de las Matas Luis Angelito Eva para allá y lo va a conocer a usted Angelito ustedes tienen que invitarle al programa Angelito tiene mucho 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 dato mucha información incluso él está actualizado con el tema de problemas que tú comentabas y que denunció y que nosotros venimos diciendo del asunto de la cloaca incluso yo quedé que le iba a enviar un video que nosotros hicimos hace más de 10 años un reportaje sobre el asunto de la cloaca que es un tiempo como el merengue de Johnny Ventura no hay cosa de ahora pero Angelito está actualizado incluso Angelito enfrentó al ingeniero yo no voy a develar porque yo sé que ustedes lo van a invitar Angelito enfrentó al ingeniero Luis Ramón Bisonó cuando estaban haciendo metiendo la tubería Angelito me dijo que él le dijo a Luis Ramón que con qué agua porque para mover el asunto necesitan agua con qué agua si San José la mata estamos hablando de 40 años bueno no 40 años Angelito tiene casi 40 años viviendo para acá pero en ese tiempo Angelito lo enfrentó y Luis Ramón lo que le dijo tú eres comunista porque Angelito era trabajador social en San Sierra entonces él lo enfrentó en el asunto de que justificaba si no tenemos agua va a haber va a haber problemas con el asunto de las aguas residuales cómo se va a mover a dónde va a llegar entonces él prácticamente estaba hablando de de los 80 que bueno que bueno señalar que bueno señalar Osiris que la especialidad del ingeniero visionó creo que es esa ¿verdad? sí 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 hídrica sí pero que Angelito Angelito era supervisor de salud pública conoce el asunto de contaminación porque era precisamente un orientador ese grupo estaba en en salud pública los promotores y los supervisores y como señala Osiris tenía una gran coordinación dentro del trabajo de la vacunación o sea en en cuanto a la falta de agua una realidad fíjate de dónde date el problema pero también en cuanto a la contaminación Angelito con mucha conciencia puede hablar de eso sí sí y Luis Ramón en vez de ponerle atención al joven inquieto que le dolía un problema socioambiental que estaba previendo una situación se le adelantó al tiempo lo que lo catalogó de comunistas oiga de mes lo que pasa es que el cintillo en ese momento el cintillo comunista era la mejor forma de condenar a cualquiera no importa que no tuviera que ver con actividad política pero si te decían comunistas ya te condenaban ante el pueblo por eso de la llegada te echaban atrás la iglesia católica mataba mataban mataban las ideas dice no matan las ideas como dice pueden matar al hombre pero no matar las ideas eso es lo que ha pasado pero esa es la realidad pero Angelito da buena entrevista bueno vamos 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 a estar al acecho para cuando venga para acá nosotros hablaremos con él y aquí estará Dios mediante en una entrevista si hay una generación una generación que no nunca que nunca han escuchado Angelito cantar ni tocar una guitarra una generación bueno yo lo que yo voy a decir yo voy a decir algo y lo puedo decir yo recuerdo un arreglo de una versión de uno de los temas que más en más idiomas se han interpretado y yo conozco la interpretación la versión de Angelito estoy hablando de a mi manera y la versión de Angelito se lleva de paro a muchos famosos de la República Dominicana que han interpretado ese tema incluyendo un amigo de nosotros la de Fernandito el sábado no me gustó no 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 que pase que hay noidad no 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 pero espérate no me está así tampoco no 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 pero está bien pero porque yo sé que analizar el tema de de Fernando se lleva mucho tiempo y no quisiéramos meternos ahí ya llegamos a la parte final de de expresión libre el programa producido por Rafael de Beza mañana a la misma hora por aquí por Sierra y toda su plataforma estaremos con todos ustedes adelante chiquita Transmitiendo desde San José de las Mata